Es una celebración que más que una celebración es una conmemoración que lo que trata es sobre todo de recordar a aquellos donos tierras y aquellas donos tierras que sufrieron las consecuencias de aquella guerra y la destrucción y saqueo de nuestra ciudad. Pero también es un momento en el que aprovechamos para recordar que la ciudad que conocemos hoy probablemente es fruto de aquel suceso, de la capacidad que dos y las donos tierras tuvieron de reconstruir la ciudad y hacerla como la conocemos en la actualidad.